¡Hola niños! ¿Cómo están? Para el día de hoy les voy a enseñar una canción que tiene mímica. Está muy, muy, muy divertida. Tienen que estar muy pendientes de lo que yo haga para que juntos la aprendamos. Entonces la voy a hacer y ustedes van a observar muy bien y a escuchar muy bien con esos dos oídos que tienen para que la aprendan. A la una, a las dos y a las tres. Juntamos así los puñitos y empezamos. Si golpeo, golpeo, golpeteo, mis dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, mis dos manos suenan así. Si cruzo los dedos, los dedos, esto se parece un puerco spin. Para afuera, para adentro, para afuera. Juego con mis manos así. ¿Qué les parece? ¿Cierto que está muy divertida? Bueno, entonces ahora lo vamos a aprender en partes. La primera parte, entonces preparamos los puñitos. A ver, todos los puñitos, ¿listos? Y hacemos la primera parte. ¿Me siguen? A la una, a las dos y a las tres. Si golpeo, golpeo, golpeteo, mis dos manos suenan así. Esa es la primera parte. Vamos a hacerla otra vez. A la una, a las dos y a las tres. Vamos. Si golpeo, golpeo, golpeteo, mis dos manos suenan así. ¡Eso, niños! Así se hace. Ahora sigue la segunda parte. La segunda parte, aplasto. Aplasto, recuerden aplasto. Y es así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, mis dos manos suenan así. Y ahora vamos a hacer la primera y la segunda parte seguidas. ¿Listos? A la una, a las dos y a las tres, los puñitos. Y si golpeo, golpeo, golpeteo, mis dos manos suenan así. ¡Aplasto! Si aplasto, aplasto y aplaudo, mis dos manos suenan así. ¡Muy bien, niños! Ahora sigue la tercera parte. La tercera parte, recuerden, es cruzar. Cruzo los dedos. ¿Listos? Con la canción. Si cruzo los dedos, los dedos, esto se parece un puerco espín. Esa es la tercera parte. Ahora vamos a hacer la primera, la segunda y la tercera parte seguidas sin parar. Atentos. A la una, a las dos y a las tres. ¡Puños! Si golpeo, golpeo, golpeteo, mis dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, mis dos manos suenan así. ¡Cruzo! Si cruzo los dedos, los dedos, esto se parece un puerco espín. ¡Eso, niños! ¡Muy bien! Ahora vamos a hacer la última parte. Ok, atentos. Estamos aquí en el puerco espín. Y la última parte es esta. Para afuera, para adentro, para afuera. Juego con mis manos así. Otra vez, desde el puerco espín. A la una, a las dos y a las tres. Para afuera, para adentro, para afuera. Juego con mis manos así. Ya que estamos listos para hacer toda la canción completa, entonces a la cuenta de tres, lo vamos a hacer preparados los puños. A la una, a las dos y a las tres. Si golpeo, golpeo, golpeteo, mis dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, mis dos manos suenan así. Si cruzo, si cruzo los dedos, los dedos, esto se parece un puerco espín. Para afuera, para adentro, para afuera. Juego con mis manos así. ¡Muy bien, niños! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Se la aprendieron! ¡Los felicito! Espero que les haya gustado y que se hayan divertido mucho. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!